No, no, a ver, a ver, espérenme tantito ¿Cómo chingados llegamos aquí? ¿Asfixiado por la rutina y por el sistema? Váyale a inventar retrasos a su puta madre Dejé mi chamba y me hice detective No veo casos de infidelidad Pues porque no y ya, fíjese A, a, chinga a su madre usted, ¿cómo ve? Porque donde los que son alguien usan su poder para chingar Podemos hacer la vida un infierno Detective Nos corresponde a los don nadie Frenar a esos desgraciados que están Atacando desde las sombras Secuestrando hijas de vedettes O dejándome romanos en el baño Mira, todo empezó con un tal cerebro Mientras más te acercas a mí Más me acerco yo a ti Atrapar a un cabrón tan inteligente No es cosa fácil Hay un asesino suelto en el Distrito Federal Un estrangulador Si alguien tiene una pista que me pueda compartir para encontrarlo Invadiendo la escena del crimen, ¿no? Por suerte, no estoy solo Tú vas a seguir buscando a ese hijo de la chingada Porque nadie más lo va a hacer Ella es Elisa, mi hermana Este es el caso de nuestras vidas El gómez letras, plomero y mano derecha Y la muchacha de la cola de caballo Si quieres puedes esconderte en mi casa Pero de la muchacha luego les cuento que ya se está acabando el tráiler Quiero contratar sus servicios La mayoría cree que en una ciudad como el DF La cosa está jodida Que no habrá final feliz Pero la verdad Yo quiero pensar lo contrario Que las cosas sí cambian Aunque vayamos Un culero a la vez ¿Qué haces? No mami, me vas a dar a alguien Por cierto Olví de presentarme Mi nombre es Héctor Velasco Renshain Detective independiente ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.